El Observatorio Turístico de la Región Sur del Ecuador realizó la presentación de los resultados de investigación sobre indicadores estadísticos de alojamiento en la ciudad de Loja durante el primer trimestre del 2021. El que podamos mes a mes poder entregar una información que permite conocer cuál es la situación real con la que está viviendo nuestra ciudad, cómo es nuestros porcentajes de ocupación, cómo es la estadía promedio, cuál es la tarifa que nosotros podemos tener dentro de la ciudad. A diferencia del sector hotelero de otras ciudades del país que pasan por una crisis severa debido a la pandemia, los establecimientos que ofrecen alojamiento en Loja desde julio de 2020 hasta la fecha han logrado ocupaciones superiores al 62% gracias a las empresas mineras que elaboran en el sur del Ecuador. Hoy podemos decir que hoteles de cinco estrellas tienen 75% de ocupación, hoteles de cuatro estrellas tienen 54% de ocupación. Buenísimo, por encima de todo el promedio nacional, hoteles de tres estrellas con ocupaciones del 55% de ocupación, una media de todos los hoteles de 62% de ocupación. Las cifras estadísticas que se visualizan en la página web del Observatorio Turístico sirve para conocer las tendencias de la industria turística y aportar a la toma de decisiones del sector público y privado en base a información fiable y confiable. Aspecto fundamental para la toma de decisiones y por ende la instauración de iniciativas que impulsen el crecimiento turístico de nuestro cantón. Se vuelven una base para la planificación territorial y de todo tipo de proyectos, proyectos turísticos, proyectos sociales, pero siempre con énfasis turístico. En este proyecto trabajan de forma coordinada la Universidad Técnica Particular de Loja, la Asociación de Hoteleros, el GAD Municipal y Ministerio de Turismo. Con cámaras de Luis Cabrera, informó para Sur Noticias Paulina Pucha.